bueno muchachos ahora les voy a enseñar cómo dibujar la tapa de un molino bolas o sac para eso acá tengo yo ya un dibujo como verán esta es la tapa y muñón de un molino bolas o sac de 15 por 16 entonces lo que hay que hacer primero es para poderlo dibujar ustedes van elegir la dimensión el tamaño etcétera dependiendo el grado de exactitud que quieran también en el dibujo en el croquis vamos a comenzar de cero lo que primero hacemos es un croquis e insertamos una imagen por ejemplo yo inserté una imagen de la tapa de un molino como ven tiene el perfil de la tapa más el muñón del del molino para molinos pequeños generalmente vienen fabricados así tapa y muñón unidos entonces lo que hacemos es lo siguiente ustedes tendrán un plano o un diseño en el cual pueden hacer su bosquejo de perfil y luego acotarlo dependiendo de lo que ustedes de los datos que tengan pueden acotar de esta distancia a este nivel una medida o de este perfil a este perfil otra medida entonces con los datos que tengan a la mano pueden ustedes escalar su dibujo ya en otro vídeo les pondré cómo saber si el bosquejo que están seleccionando tiene las medidas apropiadas o no o si justo el plano que agarran corresponde a unas medidas adecuadas para instalarlo o pegarlo acá en en solidworld ahora como yo inserto una imagen bueno vamos a herramientas croquis a herramienta de croquisar y imagen de croquis hacemos clic y no va a salir la imagen en el cual ustedes tienen que escalarlo como escala yo generalmente escalo del dato que yo tengo por ejemplo acá tengo el dato de 1580 digo entre esta cara y este perfil del elemento tiene una distancia de 1580 eso lo hay en planos entonces lo que hago es insertar la imagen hago líneas constructivas con esa distancia pongo mi centro otra línea constructiva como para guiarme y voy escalando voy escalando la imagen de acuerdo a la distancia que yo deseo una vez logrado esto simplemente salgo del croquis de imagen y voy al siguiente voy a hacer una revolución con la imagen enfocada lo que hago es empezar a dibujar el perfil con líneas empiezo a aproximar el perfil de acuerdo a como yo deseo empiezo a dibujar y bordear toda la línea hay líneas que a veces no están bien definidas lo que se hace es una aproximación lo podemos usar con spline o curvas yo he usado curvas generalmente para poder realizar mi perfil adecuadamente pero respetando siempre la distancia otro dato que generalmente puedo encontrar es el diámetro el diámetro del elemento el diámetro menor y el diámetro mayor eso me va a servir para poderlo cotar el diámetro mayor y el diámetro menor y también otro valor que me puede ayudar es por ejemplo lo que tengamos acá de holgura donde va a ir el donde va a ir el rodamiento en este caso el berin truño y para eso tengo un dato muy importante que es esta medida 407 una vez hecho el dibujo de acuerdo a la imagen ya colocada hacemos ok y de ahí hacemos la revolución con respecto al eje que ya hemos puesto y nos ha quedado de esta manera así de sencillo hacemos la tapa y muñón de un molino ahora luego para darle la forma más adecuada pasamos a lo siguiente acá tenemos unos agujeros que se han desfasado desde el centro lo que hacemos es moverlo al centro y ok y ya tenemos los agujeros donde van a colocarse los pernos unidos al trunión liner una vez hecho el ensamble hacemos ok y acá tenemos los agujeros esta medida de agujeros los sacamos de los planos que tengamos en mi caso tengo una distancia de agujeros entre diámetro de 2000 milímetros o 2 metros aproximadamente los pernos que voy a instalar son de un agujero de 36 milímetros las distancias son de 16 agujeros que se desfasan del eje 11.25 grados en total entre agujeros si lo dividimos 360 entre 16 nos sale 22.5 grados aproximadamente y ponemos ok y acá tenemos los agujeros para los pernos luego pasamos luego pasamos a los agujeros pertenecientes a la tapa mayor y como ven también tenemos un desfase lo movemos al eje y logramos los agujeros en este caso tengo 96 pernos que se van a instalar con el shell en la tapa al momento del ensamble entonces lo que yo hago es dibujar el diámetro del perno 36 y hago una matriz circular obviamente estos pernos están a un radio de o un diámetro de 47-90 milímetros y si dividimos 360 entre los 96 pernos nos va a salir pues 1.88 grados por 2 porque es la distancia entre ambos agujeros que vamos a nosotros a perforar ponemos ok y ya tenemos los pernos colocados en el flange que se va a unir el shell o el casco con la tapa después de ahí hacemos otro croquis bueno este croquis me sirvió para buscar el eje y acá viene un interesante dibujé un plano como ven acá dibujé este plano que está justo en el medio o coincide si nosotros lo ponemos así está en diagonal ¿por qué lo puse en un grado diagonal? porque en el plano me manda el perfil adecuado el perfil que yo saqué justo me coincide con estos agujeros entonces yo lo dibujo así porque que es lo que me falta acá para terminar la tapa son los agujeros en esta zona donde se van a colocar los liners los liners interiormente llevan unos pernos que se colocan con la tapa entonces lo que tengo que lograr son instalar esos pernos si verán en la imagen inicial que tuve quiero realizar estos agujeros y para realizar estos agujeros están de una forma diferente a como lo vemos nosotros en el plano frontal es por eso que yo realicé este plano diagonal y como hago el plano diagonal simplemente con estos de acá para eso me servió realicé un croquis en el cual inserto yo una línea constructiva vertical que pase por el centro y otra girado 11.25 grados de la manera que logre yo esa inclinación del plano es por eso que cuando yo hago el plano lo hago girado y coincidente coincidente con esta línea y girado con esta acá en otras palabras mi plano nos va a contener dos líneas de la vista lateral cojo de la vista lateral lo inclino 11.25 grados y que coincida con la línea constructiva que fabriqué lo hago ok yo tengo este plano acá para que me sirve este plano para la siguiente etapa en la siguiente etapa yo voy a hacer un croquis acá los agujeros van de esta manera uno acá uno acá uno acá uno acá y uno acá sería uno dos tres cuatro y cinco entonces para colocar el agujero en esta zona lo que hago es lo siguiente como yo tengo el plano justo en el perfil que deseo yo dibujo una línea constructiva que me sirve como guía de ahí hago otra línea constructiva en la cual me sirve como punto medio de esta distancia de acá construyo la línea constructiva de tal manera que sea perpendicular a este perfil y creo simplemente este cierre este rectángulo a una medida arbitraria de tal manera que al momento de hacer una revolución de corte la idea es realizar una revolución de corte y como vemos acá selecciono el eje que es este de acá selecciono que es lo que se va a girar obviamente 360 grados y le hago ok y obtengo un primer agujero hago un eje arbitrario también para que me ayude después a realizar una matriz como la que les voy a mostrar en esta matriz igual lo que hago es lo siguiente en esta matriz para realizar las mismas entidades simplemente ubico el eje que ya lo mandé a hacer y hago que estas distancias se propaguen alrededor en una cantidad de 16 por 360 grados entonces lo que hacemos es lo siguiente ya una vez puesto la matriz para que copie estas mismas entidades con una cantidad de 16 hacemos aceptar y ya tenemos la matriz entonces lo que sigue es lo siguiente ocultamos este eje seguimos el siguiente corte de revolución que es idéntico al método anterior realizamos un eje que sea punto medio de esta cara y a la vez constructivo dibujamos acá el rectángulo para hacer la perforación adecuada como les comenté los agujeros tienen un diámetro de 16 milímetros un radio de 18 podemos aceptar y hacemos la revolución seleccionamos el eje 360 grados de lentidad y nos haría un corte como ven acá entonces de nuevo hacemos la matriz igual que el método que el método para el siguiente agujero entonces si quieren verlo está de esta manera seleccionamos la entidad que vamos a hacer de revolución el número de instancias y hacemos la matriz bueno esta misma actividad la hacemos igual para las siguientes entidades como ven genero de nuevo el agujero hago la matriz genero el agujero hago la matriz y así sucesivamente hasta terminar lo que deseo y ya ya está realizado la tapa trunión de un molino listo para que después hagan un ensamble si quieren ponerle color van acá yo elegí un acero pulido y empiezan a elegir el color que ustedes desean yo elegí un color crema metálico hacemos ok siguiendo el material igual van acá a este material yo elegí una aleación de base de hierro y acá me tienen listo eso sería todo para una tapa de un molino gracias gracias Gracias.